Si quiera me refiero a la CTP y el Evito, yo me refiero a que el que pueda consolidar un partido político desde un rostro que tenga la discursividad, presentación, que tuvo Salvador Allende en su momento, que tengas una representatividad así, y si tenés un tipo como John William Cook, si tenés esas dos cosas juntas... No hay un tipo como William Cook. Bueno, pero si tenés esas dos cosas juntas a nivel discursivo, en un posicionamiento, ahí estás hablando de una coalición fuerte... Ahí podés pelearla. Y si ahí estás hablando de una coalición fuerte, realmente fuerte, a nivel simbólico, a nivel retórico, a nivel ideas, a nivel posicionamiento, a nivel territorial... Es que eso es lo que se tiene que armar. Pero vos ves que hay gente capacitada ahora para armar eso. Digo, de lo que ves, digo de la gente que... Vos me estás cargando, boludo. Decime nombre, porque vos me decís, pero no... ¿Cómo se construye un candidato que alige a...? A base. Desde las bases, ¿no? Sí. Pero tiene que tener también calle. Si lo inventás desde los medios, no es un candidato que tiene proyecto político. Te estoy diciendo que el problema ha sido el vaciamiento generacional, que no hubo educación de cuadros y cuando hay un cuadro que tiene un posicionamiento como el que yo te estoy planteando, que no es el que plantearon ninguno de ellos, porque ninguno de ellos lo planteó así lo que te estoy diciendo yo, la primera vez que lo escuchaste es acá. ¿No lo escuchaste en ninguna unidad básica de ustedes? Bueno, es muy simple el tema. Si van a hacer faula al que tiene la idea, significa que no están trabajando en la idea. Yo no lo hago. Ah, bueno. Bueno, creo que eso es fácil de ver.